Los aparcamientos subterráneos del Ferial y Dávalos recibirán una fuerte inversión de 235.000 euros y contarán con una nueva gestión que permitirá en el caso de Dávalos reabrir las instalaciones y en el del Ferial un óptimo mantenimiento y plazas en propiedad para uso privativo. Ambos espacios tendrán una apertura vigilada y controlada de 24 horas durante los 365 días del año. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el informe que acredita la viabilidad económico-financiera de la explotación indirecta de ambas instalaciones para que la Junta de Gobierno local apruebe el martes los dos proyectos de ordenanza que fijan la normativa de uso, así como los precios máximos contra los que los futuros licitadores presentarán ofertas a la baja. La Concejalía de Patrimonio espera afrontar la licitación que afectará a ambas instalaciones como un mismo lote durante la primavera, con el objetivo de que el nuevo servicio pueda comenzar a prestarse después del verano. Ambos aparcamientos contarán con plazas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como plazas adaptadas a personas con movilidad reducida. El Pleno también aprobó y por unanimidad las bases que han de regir el desarrollo urbanístico del sector SUE 37 entre el Hospital General Universitario y la carretera nacional 320 con una dimensión de 33.697 metros cuadrados, catalogados como suelo terciario. Esta aprobación es el paso previo a la licitación por la que se designará al agente urbanizador de todo el sector.